¿Qué tal gente? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video, espero que estén muy bien. Y si recién llegas al canal, esta información es para ti, ya que tenemos Discord oficial para la comunidad, gameplays variados de vez en cuando en la plataforma morada y noticias de videojuegos en el canal secundario. Links en la descripción y en el comentario fijado. Y ahora sí, comencemos. Pues bien, vamos a empezar con los desafíos semanales. Así es, a dos días de que se acabe el desafío estoy subiendo este video. Así es como se hace. Para el primer desafío sencillamente tendremos que comprar el Volkswagen 1600 y para eso, pues obviamente nos tendremos que ir al Autoshow y allá filtrarlo por Volkswagen y lo compramos. Fin, ese es el primer desafío. El segundo desafío será Levanta el Polvo, en el cual tendremos que obtener un puntaje de habilidad de 500.000. Como ya les había dicho, realmente es bastante sencillo, por lo menos para mí, hacerlo en esta ubicación, que es donde están los maizales y realmente es muy complicado estrellarse con algo. Además, si tienen suerte, puede que también les salga una canción de habilidad, con lo que completar 500.000 puntos de habilidad no será para nada difícil. El tercer desafío será Piloto del Desierto, en el cual tendremos que ganar 3 eventos de la serie de Cross Country. Y para los que no sepan, ustedes pueden filtrar en el mapa las cosas que quieren que les salga. Simplemente seleccionen Cross Country y listo. De hecho, yo hice 3 veces la misma carrera y sí, sí funciona. Así que pueden hacer la que a ustedes más les guste. Yo en este caso hago la del aeródromo, pero como les digo, pueden hacer la que quieran. Háganla 3 veces, gánenla obviamente y listo, ya tendrán completado su desafío. Para el cuarto tendremos Con ganas de aventura, en el cual tendremos que obtener un total de 2 estrellas en Trailblazers. De igual manera como en la anterior, si no saben dónde quedan estos puntos, pueden seleccionarlo y filtrarlo con el mapa. Y como pueden ver, así son los símbolos de los desafíos de Trailblazers. Y realmente no son muy complicados, simplemente es ir de punto A a punto B en X tiempo, como verán a continuación. Por cierto, si a ustedes se les está complicando un poco este desafío, simplemente suban de categoría con tuneos el clase 5. No hay ningún problema, por lo menos el mío yo lo dejé en clase S2. Así que como les digo, súbanlo con tuneos si tienen la posibilidad de hacerlo. Y esos fueron los desafíos como tal con el 1600. Ahora vámonos con los de la Season como tal. Y vamos a empezar obviamente con el que más me ha parecido que se les ha dificultado a la gente, y es cima de la montaña. Como pueden ver, la ubicación será justo acá donde está el volcán. Aparte de eso, tenemos una restricción de autos, la cual es Muscle Clásicos. Y lo máximo que podemos utilizar en la categoría será A800. Además, para que tengan en cuenta, vamos a necesitar como mínimo 375 metros para lograr el desafío. Ahora bien, yo utilicé el Nova Super Sport de Chevrolet. Y como tal, lo tuneé para que pudiera alcanzar una velocidad mayor de la normal. De hecho, aquí les estaré dejando el código del tuneo que utilicé por si les interesa. Obviamente, si ustedes tienen otro mazo, lo pueden utilizar. Pero este fue el que mejor resultado me dio a mí. Y como ya saben, la idea de las guías que yo hago es para que todo el mundo lo pueda hacer. Ahora bien, yo lo hice desde el punto que están viendo en este momento, desde atrás de las casas. Y si ven que están fallando en algo, simplemente rebobinen que no va a pasarles absolutamente nada. Calculen y háganlo nuevamente. Y listo, eso sería todo. Eso sí, hay algo que encontré que estaba fallando. Y es que en el momento de verificar que realmente se haya cumplido el reto, no lo marcaba como tal. Lo que hice fue irme a otra sesión de juego. Básicamente, me metí a una carrera, me salí. Y así ya me he cambiado a otro servidor y lo volví a intentar. Y listo, eso fue la solución por si a ustedes les pasa lo mismo. Cámbiense de servidor y vuélvanlo a intentar. Seguimos con la zona de velocidad Río Fuerte. Y como están viendo en el mapa, será justo en la parte norte. Como ya saben, filtren por auto y escojan superautos modernos. En mi caso, intenté encontrar uno de los autos más baratos para que cualquier persona pueda comprarlo y tunearlo, obviamente. Y en mi caso fue el Corvette Stingray de Chevrolet con un valor de 65.000 créditos. Y justo en este momento en pantalla estarán viendo el código para que puedan buscar exactamente el tuneo que yo utilicé. Otro consejo que les puedo dar para que lo hagan mucho más fácil es que arranquen desde el punto que me están viendo en el video. Ya que al final vamos a encontrarnos con una recta perfecta para acelerar a fondo. Y por si acaso, recuerden que tienen que superar los 201 kilómetros por hora. El siguiente desafío será el radar de velocidad pista de aceleración. El cual será un poco más complejo ya que, por lo menos en mi caso, tuve que utilizar un Ferrari específico. Y me refiero al F40. Eso sí, claramente yo no me gasté 2 millones comprando este carro. De hecho, si ustedes han pasado un poco la historia, muy probablemente ya lo tienen porque es uno de los carros que uno se encuentra en los graneros ocultos. Así que antes de comprar cualquier Ferrari, busquen si es que ya no lo tienen en su inventario. Además de eso, en este momento en pantalla les está apareciendo el código del tuneo que yo utilicé para poder hacer este desafío. Sin embargo, acá sí creería que pueden utilizar cualquiera ya que el auto la verdad es que es bastante rápido. Pero por si acaso, yo aquí se los dejo. Y como en el caso anterior, yo les recomendaría que arranquen justo desde aquí donde ven mi cursor. Y esto está recta hasta llegar hasta acá. Y por si acaso, recuerden que tienen que completar los 321.9 kilómetros por hora. Aquí algunas veces también molesta un poco, así que yo les recomiendo que vayan incluso más rápido que esos 321 kilómetros. El siguiente desafío será Sleeping Giant. Para completarlo necesitamos rallies modernos, así que filtren en su inventario y verifiquen si tienen algún auto en esta categoría. Yo por mi parte tengo el Lancer Evolution y el Subaru Impreza. Cualquiera de los dos funcionaría y lo mismo sería para ustedes. Cualquier auto que esté en esta categoría les va a funcionar. Ahora bien, solo tienen que dirigirse a la cima del volcán que en este momento tendría que haber un charquito de agua ahí. Y para completarlo simplemente tómense una foto que se vea el fondo, las montañitas, un poquito el charco y el auto. Y listo, eso sería todo. Ahora bien, hay desafíos que no metí en este video porque no se me hacía necesario. Por ejemplo, como el laboratorio de eventos, el de Playboy Games de temporada, el campeonato de la temporada, mejor dicho, todos los campeonatos e incluso el del rival. Ya que estos se hacen sin ningún tipo de problema, simplemente siguiendo los autos que necesitan y listo. Como ya sabrán, hay una palabra oculta en alguna parte del video y las dos personas que la escriban sin editar el comentario serán saludadas en el próximo. Dicho esto, Mauricio Valderrama y hermanitos gamers que no sé cuándo van a dejar participar a los demás, muchas gracias a los dos por su apoyo. Y si el video que acabas de ver te gustó o te informó, suscríbete a este canal para no perderte nada de mi contenido. También quiero darte las gracias a ti por dar like, compartir y comentar, porque siempre, siempre te estaré leyendo. Y por si fuera poco, justo aquí te estará apareciendo un video especialmente para ti. Yo fui la zorra y esto fue La Zorra Gamer. Hasta pronto. Gracias.